El Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal pertenece a la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en Granada. Ahora tenemos varias líneas de investigación, pero la más importante está dedicada a estudiar efectos del cambio climático. Nosotros concretamente estudiamos el efecto del calentamiento global de la subida de las temperaturas en la ganadería. En mi grupo, concretamente en el ganado porcino y más concretamente en el porcino ibérico, porque las altas temperaturas pueden afectar tanto a la producción como a la calidad de los productores. Nuestro trabajo tiene una repercusión directa en la sociedad. Primero porque trabajamos con un sector, el sector ganadero, que supone, tiene una amplia repercusión económica y luego porque nosotros también estamos enfocados en que estos animales de interés ganadero tengan una calidad en sus productos y estos productos van a beneficiar a la salud del consumidor y también sin olvidar el bienestar animal y los efectos en la salud ambiental. Yo creo que el Parque de la Ciencias hace una labor fundamental y muy bonita e imprescindible en la ciencia porque se encarga de llevar nuestro trabajo a muchos sectores de la población. La gente, cuando le pregunto a lo mejor qué es para ellos un investigador o qué es el CSIC, algunos ni lo saben y se creen que nosotros somos seres raros que estamos en un laboratorio en plan pitagorín investigando y a veces puede ser verdad. Entonces necesitamos un vehículo que traslade nuestros conocimientos a la población general y eso lo hace muy bien el Parque de la Ciencias. A mí me gusta mucho colaborar con ellos porque además veo que llega a todos los sectores, llega a los niños, llega a los mayores y luego te sorprende de ver cómo la gente se interesa por nuestra investigación, cuando realmente estamos en contacto con ellos. A los chicos jóvenes les diría que si tenéis curiosidad, si os hacéis preguntas y si queréis aprender, a lo mejor lleváis un investigador dentro y entonces la ciencia os necesita porque todavía queda mucho trabajo por hacer, quedan muchas cosas por aprender y muchas cosas por descubrir. Que os animéis, es un trabajo muy bonito, es muy variado, no hay dos días iguales, se conoce mucha gente, también se conocen otros centros, otros países y la verdad es que es un trabajo muy gratificante. Pero bien es verdad que no es todo un camino de rosas, sobre todo aquí en España la investigación es difícil y tenemos muchas trabas, sobre todo a nivel económico. Entonces hay que tener voluntad, pero también hay que tener paciencia y hay que saber esperar.